La lista del Grupo Cero, muy buenos días, Elena. Muy buenos días, Mónica. Bueno, Elena. Me toca a mí, me toca a mí. Te toca a ti. Ay, yo quería, yo quería meter primero... No, no, tú primero, claro que sí. Bueno, Elena, vamos a hablar esta semana de un tema que de verdad que últimamente estoy escuchando bastante de hablar. Cómo la ansiedad al final puede perjudicar nuestra salud. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta que todos esos sentimientos, que todo lo que sentimos al final puede afectarnos en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Es así, ¿no? Evidentemente está estudiado ya desde la propia medicina como los factores emocionales y la gestión del estrés y de la ansiedad afecta no solo a nuestro bienestar psíquico, sino también al funcionamiento de nuestro organismo. Hay que decir también que toda esa vida emocional o afectiva es una vida que corresponde al funcionamiento infantil. Es decir, es como nos manejamos en los momentos más primitivos o primarios de nuestra vida. Y claro, cuando nos guiamos en la vida adulta con los sentimientos o las emociones, acontece que nos encontramos con esa mala gestión de los compromisos que tenemos en la realidad. Y entonces es como si no reconociéramos cuál es el camino de nuestro deseo y nos dejáramos llevar por los sentidos y las emociones que además, como dice la palabra sentimiento, nos engañan. Porque creemos que sentimos por tal persona, por tal situación, ansiedad, miedo o malestar y sin embargo hacer referencia a otra cosa. Elena, tú siempre has hablado mucho sobre la represión y la importancia que tiene a todos los niveles. Estamos en una cultura, quizá, incluso la mujer, todavía sufrimos más esa represión. No queremos demostrar libremente cierto sentimiento, nos da como miedo o no lo sé, o nuestra propia cultura así nos la ha enseñado. Esa represión no suele ser positiva para nosotros. Bueno, en primer lugar es un concepto amplio, no nos va a dar tiempo explicarlo aquí, pero tenemos que pensar, por un lado, que el concepto de represión es un concepto necesario para conformar nuestro aparato psíquico. Porque hay una primera represión que es la que conforma la complejidad de nuestro aparato, que haya consciente, preconsciente e inconsciente. Es decir, que surja en nosotros la posibilidad de esa sutileza que hace a la especie humana capaz de las virguerías a las que puede llegar a cabo, en diferencia de otras especies animales. Es decir, que hay algo positivo en tanto se produce nuestro funcionamiento a partir de ahí. ¿Qué ocurre? Que luego va a haber lo que se llama represiones secundarias. Es decir, porque la represión no es un proceso consciente, no es que yo quiero decir algo y me callo. ¿Vale? Esa represión, bueno, con un buen empujoncito la podemos sobrepasar, o como tú dices, manejando cierto cambio de mentalidad podemos dejar de ser tan represores sobre ciertos comportamientos o pensamientos. Pero la que nos debe preocupar es otra represión, que es la que se lleva a cabo en nosotros inconscientemente. Y que se produce cada vez que en nosotros se manifiesta lo que llamamos un deseo inconsciente que tiene que ver con la vida primitiva, como decía antes. Nuestra vida primitiva, y es algo que suele molestar cuando el psicoanálisis habla de eso, nos dice que nuestro motor de vida parte de nuestra sexualidad infantil. Es decir, de aquella afectividad que se desarrolla en nosotros en nuestros primeros años de vida y que lógicamente acontece dentro de ese seno familiar y en nuestras relaciones con nuestros padres. Eso que en nosotros va a ser el pilar y los clichés que luego vamos a reproducir en la vida dejan en cada uno de nosotros unas huellas determinadas o unas fijaciones particulares en cada uno, como si fueran nuestras huellas de las pilares. ¿Qué ocurre? Que eso en la vida, como se tiene que reprimir en ese pasaje que decimos que es el complejo de Dipo como ese iniciador de que hay cosas que ya no van a pasar nunca a la conciencia y van a quedar guardadas en nuestro inconsciente para que no nos generen displacer porque el niño es amoral pero el adulto es moral, tiene moral, tiene valores, ya has entrado en la cultura. La cultura implica cierto grado de represión o de renuncia a ciertos deseos que fueron primitivos en nosotros pero que luego no nos van a servir para evolucionar. Entonces, como tú decías, la cultura de alguna manera nos reprime, nos cohibe sobre todo también a las mujeres pero aunque un cierto grado de renuncia es necesario para que exista precisamente la cultura, para que existan precisamente esos vínculos con las demás personas porque si no nos manejaríamos como los niños, es decir, que se dejan guiar por sus pasiones, por su egoísmo, por sus tendencias, que como decimos en principio son hacia las figuras de los padres y claro, la sexualidad infantil es una cosa y otra cosa es desarrollar toda esa emotividad con los padres cuando es adulto, no corresponde. Entonces, la represión en nosotros se va a producir cada vez que se quiere volver a manifestar inconscientemente algunas de esas tendencias que han sido prohibidas pero que se quieren expresar y nos producirían displacer. Entonces, es como un mecanismo defensivo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera nos protege del displacer pero a un coste muy elevado porque cuando recurrimos inconscientemente pero cuando recurrimos a ese mecanismo estamos gastando un montón de energía en mantener como si dijéramos un destacamento que quiere expresar algo pero que no le dejamos expresar. Entonces, tenemos que vigilarlo para que no se exprese. Y eso es lo que acontece en las enfermedades, en la angustia porque todos tenemos angustia ante lo nuevo, ante una situación, ante algo que quisiéramos expresar y no sabemos si va a ser adecuado o no. Eso no entra dentro de lo patológico. Lo patológico es el nivel cuantitativo que hace que esa angustia, ese malestar o ese síntoma domine mi vida y me impida expresarme en el sentido con esa realidad que me toca. Entonces, esa represión produce los síntomas neuróticos, los síntomas que son una deformación, una sustitución de eso que se quería expresar que iba a provocar en nosotros displacer y que para evitar el displacer ahora tenemos el síntoma. Ahora no me puedo subir en el ascensor, ahora me dan miedo los perros, ahora tartamudeo. Es decir, algo que de alguna manera resuelve ese deseo que se quería expresar pero a la vez muestra el conflicto, muestra que no está resuelto. Entonces, es como un trabajo constante en nosotros esa cuestión de la represión y que vemos también en las sociedades actuales donde cada vez hay una represión mayor de la que necesitaríamos para convivir. Es decir, que hay un nivel que nosotros necesitamos expresar. Claro, hay que saber gestionarlo porque tampoco, como bien dices, yo no lo conocía, que la represión también es necesaria pero en su justa medida. No hay que dejarlo, bueno, pues que nos invada esa represión para todo de una manera desorbitada. Pero no lo sabía que es como una especie de mecanismo de defensa a lo que es la mente, Elena. ¿Cómo vamos en nuestra vida por un camino o por otro cuando algo no nos gusta rápidamente tenemos ese sentimiento y vamos a tapar esto con otra cosa, con nuestro pensamiento? Claro, tenemos que pensar que nuestro aparato psíquico o nuestra mente, como tú le dices, no es nuestra enemiga. Aunque a veces se convierte en nuestro enemigo pero en el sentido que lo que quieres evitar es el displacer en nosotros. Porque claro, al estar divididos hay una parte de nosotros que sí quiere expresar eso pero hay otra parte que dice, no, no, esto es inadecuado. Cuidado. Entonces, que somos otros, no solo estoy yo en el mundo, soy yo y todas mis circunstancias y todas las personas que forman parte de mí. Entonces, es más complejo pero nuestra mente quiere protegernos. ¿Qué ocurre? Que a veces con un exceso de protección, de temor, no me deja expresarme y por tanto me genera esos obstáculos que son la enfermedad y que son ese gasto continuo que debo mantener y que me resta la posibilidad de luego vivir, desarrollarme o aprender porque en lugar de defenderme tengo que aprender otras vías alternativas de expresión que no generen displacer y que sean como hace el artista. Te escribo un poema y te digo todo lo jodido que estoy con lo que me has hecho pero te lo digo de manera que cuele, que sea admitido. No me callo, lo expreso pero de una manera viable o posible. Una cosa equilibrada, ¿no, Elena? Algo equilibrado, algo medio que al final es... Algo posible. Algo posible. Pues, Elena, de verdad, muchísimas gracias. Si es que a mí me falta con Elena siempre muchísimos más minutos porque cuando estamos empezando a profundizar ya se nos agota el tiempo. Qué maravilla, Elena, descubrir todo lo que podemos aprender, ¿verdad? Elena, Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero, muchísimas gracias. Vamos a repetir esa fantástica página web donde ustedes pueden informarse de este y otros aspectos. Es muy fácil, ¿eh? La página ya la tienen que saber. Es www.elenatrujillo.es y, bueno, pues ahí vemos también el teléfono es 626-67-3322. Elena, dice el dicho lo buenos y breves dos veces buenos. Es verdad, en pastillitas felicitas. Si tienen más curiosidad, bueno, ahí tienen la web, tienen todos los vídeos para seguir ahondando, tienen las obras de spray para seguir estudiando. Aquí es un espacio que tiene que ser agradable y amable para poder continuar con este espacio informativo. Así es. Elena, pues te mandamos un beso muy grande. Gracias. También para vosotros. Que tengáis muy buen día. Gracias. Bueno, pues ahora sí nos vamos con la actualidad de nuestro municipio es nuestra compañera Irene Pérez la que ya nos está esperando para ofrecernos esta noticia. Gracias. Gracias.